bueno fuimos como a sabor desde el parque libertad rico bueno aquí el ambiente se puso más sabroso que nunca mire mire cuánta gente vamos y esto se prendió amigos eso sin miedo y la guanaquita baila así mire ay primo se prendió el cañal se acabaron las bromas y ahí está mire así lo baila mire y lo baila así vámonos sabor sabor de repente me voy para San Vicente de repente de repente fuimos para todos mis seguidores la próxima semana voy a andar en San Miguel venganse no tenga miedo no tenga miedo venganse 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 suéltelo bueno me he cateado amigos vámonos muévanlo es una guante el de verga le gusta muévanse muévanse y no haga huir fuimos para San Vicente dónde hay un león quiero para la Jailu pedile chale pedile para la Jailu y así baila la guanaquita con sabor rico y ese es el gallo Claudio bárbaro gallo Claudio tiene sabor este chale y sabe mover el cuchumbo voy a venir todos los días a agarrar pánchita aquí porque sinceramente ya me estoy oxidando ahí si me mandan rosas pero mandan rosas reales voy a venir todos los días tengo que comprar la pasas que la dejo la pasas la pasas ¿cuáles? ¿cuáles? dos seguidores otra vez ¿cuáles? por favor todos 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 ya me voy fuimos con más sabor desde el parque Libertad rico sabor con el gallo Claudio bueno ese rico sabroso juguito de piña rico desde el parque Libertad mirá el dulcero eso le gusta 120 señores suba, suba, suba él está acá en la pantalla un parque un parque un parque un parque un parque no puedo subir a nadie no puedo subir a nadie porque acá en la calle no me van a ver todo así es que 143 ahora La roboquina está de otro lado, ya vamos a ir ahí. Ahí están escribiendo que baile la verdad. ¡Ay, a la vida! Mueve cadera, mueve cintura, ya, 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 ya. Bueno, y así se está viviendo. Alexis de Jiménez, gracias por los profesores. Dale, dale. Comparta. Ciento ochenta, vamos para arriba, Dale. ¡Ay, chico! Yo no veo tantas de bebéde, chico. Yo estoy diciendo retojando. ¡Saben, está bien, está bien, está bien, vamos para abajo. ¡V disciplined! Música este es el lucero con una especie no veo esas caderas no veo esas caderas no hay nada no hay nada el sabor Chávez, el sabor saludo, saludo, saludo 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 como ahí vamos saludo son r mal ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!